hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer carrilleras al vino tinto y los ingredientes son 6 carrilleras 100 mililitros de agua 500 mililitros de vino tinto una cebolla tres cucharadas soperas de tomate caramelizado una cucharada sopera de nuez moscada tres dientes de ajo una hoja de laurel harina sal y aceite de oliva virgen extra lo primero que tenemos que hacer es echar sal a todas las carrilleras y ahora las rebosamos en harina bien por todos los lados y así todas lo siguiente que tenemos que hacer es calentar el aceite en una olla express ahora que está caliente el aceite lo que hacemos es sellar las carrilleras las vamos echando poco a poco y lo vamos haciendo todo en su justo momento ya están bien hechos como lo veis y ahora lo dejamos para luego a continuación echamos la cebolla y los ajos y los tenemos que rehogar cinco minutos ya han pasado los cinco minutos y ahora echamos las carrilleras el vino tinto el tomate caramelizado la hoja de laurel el agua la nuez moscada y un poquito de sal y se mueve bien se mezcla bien y ahora lo que tenemos que hacer es taparlo una vez que está bien mezclado y una vez que salga el vapor tiene que estar treinta minutos ya han pasado los treinta minutos lo apagamos del fuego ahora lo abrimos sacamos las carrilleras la hoja de laurel la hoja de laurel y lo que hacemos ahora es batirlo y ahora lo batimos ya hemos acabado de batirlo y ahora lo emplatamos mirad amigos que ricas carrilleras de vino tinto ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno amigos espero que os hayan gustado las carrilleras al vino tinto que hemos hecho hoy estaban espectaculares así que ya sabéis lo que tenéis que hacer hacerlas dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no 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 no